Miren, en la victoria que estoy, los muchachos, estoy en la victoria, hay un motín aquí. Los presos amotinados, escuchen los tiros. Oigan, los muchachos, estoy en la victoria. Estoy aquí en la victoria. No, ni problema, estoy en la victoria, Casanova. Los presos están amotinados aquí, yo vine. Con Ángeles y las hermanas, ven el mar. Con el pie de valor, cuando escuchen el amor, no crea. Estoy en la victoria, pero es por par de días, viviendo otro capítulo en mi vida. Los demagogos se llenan de odio y envidia, porque escuchan que el gatillero está en la avenida. Yo estoy en la victoria, pero es por par de días, viviendo otro capítulo en mi vida. Los demagogos se llenan de odio y envidia, porque escuchan que el gatillero está en la avenida. Yo estoy aquí por par de días, me di en banda familia y los amigos. Los que de pequeño subieron conmigo, en nadie se confía. Cada día se suma un enemigo, que mueren con flores en medio del camino. Solo mi vieja me espera allá afuera, los cueros se fueron de vera. Mi corazón está dentro de una nevera. Por eso lo tengo frío, como el cañón que siempre anda conmigo. No creo en palabras de falsos amigos. Una noche me le enganché, le tapé un Kimbray y me empatillé. Salí bandiao en la cola de un CG. Al panita le frené, con la capucha no me puede ver. Se la arrastríe y de una lo caché. Ahora me encuentro aquí en el patio, dos granos no tengo. Tengo kilovatio y recuerda que yo salí de una favela. No te la viva allá en el mundo, que tú eres un matón. Tú sabes que soy gatillero y que algún día yo voy pa' afuera. Yo estoy en la victoria pero es por par de días, viviendo otro capítulo en mi vida. Los demagogos se llenan de odio y envidia porque escuchan que gatillero. Está en la avenida. Yo estoy en la victoria pero es por par de días, viviendo otro capítulo en mi vida. Los demagogos se llenan de odio y envidia porque escuchan que el gatillero está en la avenida. Al que voy pa' la avenida, todos me quieren hacer coro. Pero yo no estoy en género, yo estoy puerto pa' mí solo. Llanando en sentimientos se me quedan en la victoria. Ya porque me formatean y me cambiaron la memoria. Hubo que coger esa vuelta pa' aprendí a vivir la vida. Para que me cuenten verdad de quiénes eran mis familias. Las mujeres que eran mías y los vanas que decían. Que en la buena y en la mala de los míos ellos serían. Todo era mentira, ironía de la vida. En un mundo de fantasía, en ese mismo yo vivía. No saben lo que pasé, ni cómo sobreviví. Los calores que aguanté y los sueños que yo perdí. Muchos chiles asodí y también me dien a mí. Gracias a Dios y a mi mamá. Ay, chao, nunca me metí. Ay, se vive de la maldad, del engaño y de la envidia. De un pana que te da costora pa' comerse tu comida. De allá hay que es un guerrero pa' poder salir con vida. Si algún día frena y le va a llegar que no es mentira. Le va a llegar que no es mentira. Si algún día frena y le va a llegar que no es mentira. Porque yo en la victoria, pero es por un par de días. Y viendo otro capítulo en mi vida. Los demagogos se llenan de odio y envidia. Porque escuchan que gatillero que en la denida. Yo estoy en la victoria, pero es por un par de días. Y viendo otro capítulo en mi vida. Los demagogos se llenan de odio y envidia. Porque escuchan que gatillero que en la denida. Sin freno, el de los azabaches. Ando con el táctico gatillero. ¿Qué tú te de estas? Acento MC produciendo. Sonido suave, que bolero. Ryan X. Dímelo Tony Payuelo. Jan Carlito. Gugu. Los Guaricanos. R.I.P. Benancio Cabrera. Guzmán. No, porque tú sabes que tengo que decirle. Porque es que es un río, eh. Pero la ropa en la mitad. La ropa en la mitad, que es más cómoda. La gente la victoria. Cuidado arriba, que la policía tiene de arriba. Máca.